¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, hoy como leí en el título les traigo mi primera, primera impresión de, en este caso, un labial y es este de la marca Pharmacetim de la línea Xtreme, un labial líquido mate extra duración y se llama All Day Matte, supuestamente todo el día mate. Así que yo nunca había probado uno de estos y tenía ganas de, ¿por qué no? Dije hacer una primera impresión porque reviews van a poder encontrar. Yo me lo compré porque leí varias y a la mayoría les resultó un buen producto. Así que dije, bueno, ¿por qué no? Y bueno, hace poquito, pero hace poquito. Hace unos días me lo pude comprar, conseguí nada más en este color porque después había uno bordó oscuro, si no me equivoco. Bordó oscuro, bordó, con un poquito de brillito, pero bueno, me gustó más este. Este del color es Old Rose, rosa viejo vendría a ser. Y me salió 30, está, o en ese momento está, 34,50, pero yo lo pagué 27 pesos con algo, creo, porque había un descuento del 20%, que creo que es hasta era 24. No sé cuándo voy a subir esto, pero lo puse en mi Facebook igualmente, que pueden aprovechar que había 20% de descuento en la marca Xtreme de Pharmacetim. Primero me voy a sacar un poco del bálsamo. Decirles que yo anteriormente, hoy en la mañana, los desfolié y me pasé un bálsamo para que estén hidratados. Así que ahora me voy a sacar un poco con un papel. Ahora que retiré un poco voy a pasar a aplicar el labial y viene en un formato gloss. Así que bueno, ahora son como les dije, 2 y 20. Y 25 ya. 2 y 25, 2 y 20 lo mismo. Y voy a estar yendo ahora a comer a lo de mis papás. Y hoy es Pascuas, así que vamos a estar comiendo chocolate. Por ende, me viene perfecto para probar a ver qué pasa con este labial. Esperemos a ver cuánto dure. Esperemos que sí dure un tiempo. Son las 4 y media de la tarde. No tengo para mostrarles el celular porque me quedé sin batería justo. Pero me fijé en la tele y son 4 y media monedas aproximadamente. Así que pasaron alrededor de 2 horas. Y el labial está así. Está prácticamente intacto. Disculpen la luz. Pero bueno, esta cosa se cortegió, por así decirlo. Y medio como que se desapareció de lo que sería la parte de adentro. Comí, tomé, comí huevo de Pascua y todo eso. Entonces sí, obvio, sabía que por ahí algo se iba a correr. Sentirlo lo siento como si no tuviera nada. Aunque sí siento que tengo todavía algunos pellejitos. Así que ahora en 2 horas lo que voy a hacer es volver a mostrarles. Y ahí voy a aplicarme un bálsamo y me voy a volver a aplicar el labial. A ver cuánto dura. Sí, a ver cuánto dura hasta después de las 10 por ahí más o menos. Que ya voy a volver a comer. Entonces veremos si funciona de esa forma. Porque recuerden que esto lo hice sin bálsamo. Es decir, saqué lo que yo tenía y me resecó. Porque tengo pielcita. Pero bueno, yo igual soy muy complicada con los labios. Bueno, ya es el turno de las 6 y media. Pasaron 2 horas más y ahora les voy a comentar. Como ven, estuvo bastante similar a lo que fue el tema de las 4 y media. No comí en realidad muchas horas después en la tarde porque dormí una siesta. Nada más comí un poco de flam. Pero no pasó gran cosa. Y digamos que en general, de vista, así por ejemplo, de lejos. Se ven bien los labios. Entonces solamente faltaba lo que sería la parte de la comisura y un poco en el área medio interna. Más que nada en el labio inferior. Lo que hice ahora fue repasarlo un poquito solo en las áreas donde tenía como borrado el labial. Y si llegan a ver ahí que está oscuro y acá más claro, no es porque me pinte mal. Si no es por el tema de que estos que son más oscuros son las pielcitas esas que me están saliendo. Pero bueno, eso es cosa mía. Capaz no les pasa si ustedes tienen buenos labios. Yo por más que los hidraté y todo, me salieron igual. Así que bueno, lo que hice fue eso. Me apliqué un poquito de manteca de cacao. Que es esta que, no sé, me la prestó mi abuela porque me olvidé la mía. Así que bueno, a la noche les comentaré a ver qué tal para cerrar este video. En síntesis es un producto que me gustó mucho. El tema de, al final, cuánto lo pondría que es su nobilidad. Yo diría que redondeadamente unas 4 horas. Entre 3 y 4 horas más o menos. O por lo menos es lo que me duró a mí. Resumiendo, la pigmentación es muy buena. La textura también, una vez que la aplicás, se seca bastante rápido. Obviamente hay que dejar, esperar que se seque. Porque si no se traspasa. Y una vez que se secó, ya no se traspasa para nada. Así que eso está genial. El packaging a mí, ni fu ni fa. Para mí en realidad no me molesta. Es como un gloss común. Y también lo que sería el cepillito. El aplicador, mejor dicho, perdón. El aplicador. También como un gloss común. Así que no hay tanta cosa para decir. El tema de la pigmentación también me parece muy buena. Porque con un poco ya podés pasar para todo el labio. Así que está bastante buena la pigmentación. Eso me encantó. Es el color que se muestra tal cual acá en lo que sería el envase. Así que eso me gustó mucho también. El tema, otro súper recontra pro. Es el tema del precio. Me parecen bastante económicos. Están 34,50 en Pharmacity. Pero yo lo pagué 27, así que mejor todavía. Y igualmente 34 pesos, 35 vamos a redondear. Me parece que está súper bien. Precio, calidad. Me parece que el producto vale la pena. Y hablando sobre el tema de Pharmacity y el precio. También los pueden conseguir para quienes no tengan un Pharmacity. En su ciudad, pueblo, lo que sea. Pueden encontrarlos online. Incluso en este momento están también con el descuento. Así que los pueden conseguir ahí. Lo único que tienen que pagar con tarjeta. Pero bueno. Si tienen, aprovechen. Los pueden conseguir ahí. También sumarle el tema del aroma. No tiene un aroma fuerte ni desagradable. Es algo normal. Nada feo. Así que por lo menos a mí eso me gustó también. Y lo que sería un contra en mi caso sería el tema de los pellejitos. Pero puede ser algo mío también. Aunque sí, obviamente te reseca un poquitito. Pero no demasiado. Es decir, te vas a dar cuenta cuando lo sentís en los labios. Te das cuenta de que no es un labial que te reseca demasiado. Obviamente no te hidrata. Pero tampoco te reseca demasiado. Los pellejitos es algo normal en mí. Entonces capaz no les quiero decir. Les va a sacar sí o sí pellejitos. Tuvimos que sacarlo con un desmaquillante bifásico. Yo se lo saqué con el de neutrógena. Perdón, porque no tenía otro en ese momento. Porque ella se intentó, me acuerdo, sacar con las toallitas. Y no pudo. Le quedaba. Porque este es un tono oscuro. Porque este es un tono oscuro también. Entonces probé con el bifásico. Y ahí sí se pudo sacar bastante bien. Y bastante mejor. Así que les recomiendo que se saquen con eso. Porque si no van a tener que estar como refregando. Y no es la idea. Les recomiendo que se pongan un bálsamo antes. Obviamente que los exfolien muy bien en los labios. Y los hidraten antes. Así después ustedes se sacan. Y ya se aplican al producto. Porque si hacen como los de Maybelline, por ejemplo. Que vienen un labial así de larga duración. Y generalmente traen un brillo, un bálsamo. No es lo mismo porque yo lo probé, como vieron. Y no es lo mismo porque se traspasa. Ahora no lo van a llegar a ver, pero se traspasa. Y entonces ya no es lo mismo. Yo lo puse por arriba y me volví a dar otra capa. Y igualmente se traspasa y se nota ese brillito del bálsamo. Así que no se los recomiendo que se lo pongan arriba el bálsamo. Ni luego de unas horas, ni nada por el estilo. Porque no les va a ayudar. Sino que al contrario va a empeorar todo. Y tampoco les va a ayudar en la duración. Va a ser que les dure mucho menos. Así que en lo posible traten de ponerse antes. Así que esa sería mi recomendación. Y creo que no me queda nada más para decirles. Así que esto sería todo. Nada, díganme en los comentarios que tal fue con este producto a ustedes. Para saber sus opiniones y demás. Mil disculpas si me faltó decir algo o lo que sea. Es que es la primera vez que hago este video. Y espero que esté lo mejor posible. Pero bueno, espero que me entiendan. Y que tal vez les sirva a alguna persona. Así que nada, esto sería todo. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, hoy con el... ¿Cómo?